Las palabras de Marcelino son el detonante para que Ismael se enfrente a Mauricio para defender el asturiano. La historia de Marcelino llega en un momento importante de la vida de Ismael y toma una decisión que lo pondrá en peligro. En Amar es para siempre, Marcelino está triste e Ismael se da cuenta. El hijo de Pelayo le confesó a Blanco que hace dos años su hija Marisol desapareció a manos de un hombre sin alma. Marcelino habla de que su hija tenía tanto amor y las drogas le quitaron todo, las palabras de Marcelino son las que necesita Ismael para plantarle cara a Mauricio en su plan de hacer de él asturiano un lugar para el contrabando de sustancias ilícitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!